Música Engalanado por Ritmos Latinos, este jueves fue presentado el Carnaval del Mundo 2020 en Playa del Carmen, el cual será financiado por empresas locales de este destino turístico, y se invertirán 8 millones de pesos para su realización, destacando que esta edición será dedicada al hermano país de Cuba. Durante esta fiesta familiar en la que no se expenderán bebidas alcohólicas, la seguridad estará garantizada, ya que 140 policías municipales, 40 de ellos de vialidad, además de los elementos de la Guardia Nacional, cuidarán los pormenores de la fiesta. La alegoría de colores se congregó en un restaurante de la 5ª avenida por la presentación de las comparsas y candidatos a reina y rey feo. Se indicó además que habrá recorrido de carros alegóricos 24 y 25, los cuales partirán de la avenida 115 hasta la avenida Constituyente y se de ahí al nuevo Palacio Municipal, en donde habrá bailes, más música y animación. Para el 22 y 23 de este mes saldrán las comparsas y las batucadas cubanas y brasileñas del Palacio Municipal del Centro hasta la 5ª avenida y la zona turística, donde también se disfrutará de esta fiesta anual. El director del Instituto Municipal de Cultura, Luis Ernesto López Vargas, aseguró que el Carnaval del Mundo podrá ser utilizado como un evento comercial turístico para Playa del Carmen, un plus adicional para este destino turístico.